Estamos aquí en la empresa de Ernesto Jaim, con Gabriela Valdés Hernández, empresa gerente de operaciones, porque hace un mes atrás estuvimos acá y pensábamos que ya esto estaba superado, justamente porque esa resolución, ese artículo 83, Gabriela, gusto saludarla. ¿Cómo van las cosas? Hola, mucho gusto. Sí, bueno, a la fecha todavía estamos en tierra por dictamen de la Ceremi de la región de Aysén y no hemos tenido ninguna novedad, no hemos tenido respuesta desde la Ceremi, hemos podido en reiterado ocasiones audiencia con ella, las cuales han sido todas rechazadas y lamentablemente seguimos viviendo esta injusticia, porque así lo es, el decreto 83 es muy claro y así lo dictamina y lamentablemente hemos vivido esta experiencia y un fallo arbitrario en contra de nuestra empresa, que el objetivo principal de estar en la región de Aysén siempre fue venir a apoyar, de acuerdo a la invitación en su momento del director del servicio, don Gabriel Burgos, que vinieramos a reforzar el tema de los traslados aéreos, ambulancia aérea y lamentablemente muchas irregularidades en esta región referente al traslado aéreo, lo voy a decir, me caracterizo por decir las cosas muy claras, ha sido un robo a manos llenas como la empresa San Rafael, se ha robado los fondos del servicio de salud a esta región con un abuso y un equipo de verdaderos soldados quienes los protegen, incluidos jefaturas a todo nivel y es muy irregular y es muy vergonzoso para la gente de esta región ser víctimas de este abuso. Hay pasajeros, hay pacientes que han sido trasladados por la empresa San Rafael que han quedado con secuelas graves porque ellos han realizado mal su trabajo. Nosotros somos una empresa muy seria, llevamos muchos años en esto, competimos abiertamente, el cielo es amplio, entramos todos, pero hay que saber competir. Competimos con Aerocardal, con Los Cedros, con muchas empresas y se compite en buena forma. Lamentablemente acá nos hemos encontrado con una verdadera mafia. Es un tema bastante preocupante, ¿ustedes tienen alguna denuncia ya formal? Nosotros hemos acudido a todo, tenemos judicializado todo el tema, pero lamentablemente hasta el momento todo lo que se judicializa tiene demoras y estas demoras por supuesto que siguen beneficiando a la empresa San Rafael. Cuando uno trabaja tranquilo y cuando uno hace bien las cosas está relativamente en paz, que es nuestro tema. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son precios, servicios, cuál es la diferencia? Todo, todo. Por ejemplo, para cumplir con el decreto 83, el decreto 83 es muy claro. Dice que se debe cumplir con resolución sanitaria sin límite geográfico. O sea, si yo tengo resolución sanitaria en Santiago, puedo trabajar en todo Chile. Nosotros tenemos resolución sanitaria en la CNM y en la región de Los Lagos y ellos tienen acá en Coyhaique. Nosotros vinimos a trabajar a Coyhaique por invitación del director del servicio, el señor Burgos, en consecuencia que nos fiscaliza la señora Catherine Saez de la Ceremi y nos deja en tierra por no tener resolución en Coyhaique. En consecuencia que San Rafael trabaja en Puerto Montt, no teniendo resolución acá. Servicio. Nosotros damos un servicio de excelencia. No hemos tenido nunca ningún tipo de complicación en nuestro lado. ¿Y hay diferencia en valores? Mucha diferencia en valores. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, un tramo Coyhaique-Chile Chico, debía el valor comercial y bien pagado 2 millones 8. San Rafael cobra hasta 4 millones 800 porque ellos no tienen competencia. ¿Qué dice el servicio público aquí? El servicio público nadie se pronuncia. Me refiero a las licitaciones, por ejemplo. Cuando se licita, todo cambia. Mira, cuando se licita, todo cambia porque se hacen las bases de la licitación, postulan las empresas que quieran y tú tienes que poner claramente el valor de los tramos. Y ese es el valor que se respeta durante la duración del contrato. ¿Cuál es el llamado entonces, Gabriela, en este momento? Porque aquí sería la Ceremi de Salud, no el Servicio de Salud. Lamentablemente, aquí lo viciado y lo contaminado es la Ceremi de la región de Aysén. Ellos son quienes tienen que regular, fiscalizar y autorizar. Pero la Ceremi aquí en la región de Aysén no funciona de esa forma. La Ceremi protege, no fiscaliza la competencia que es San Rafael. A nosotros nos fiscalizaron con todo, pasamos sin observaciones. En consecuencia, la señora Catherine Saez igualmente nos deja en tierra sin tener ningún argumento ni respaldo legal para hacerlo. Y nadie se pronuncia hasta el día de hoy. ¿Usted se hace totalmente responsable de lo que nos ha comunicado en este momento? ¿A decirle respaldo? Yo, completamente, yo me hago responsable de cada una de las palabras que he dicho hoy día y tengo todos los respaldos acreditando todo lo que le he dicho, incluso más antecedentes de irregularidades y faltas graves que ha cometido San Rafael y que la autoría sanitaria de esta región ha hecho vista gorda a este tipo de fallas. ¿La Contraloría tiene alguna respuesta? Estamos en espera de la Contraloría. Creo que ya esta semana debería tener el pronunciamiento de acuerdo que ya estamos cerca de cumplirse los 15 días. Le agradezco mucho su palabra y vamos a seguir investigando para poder informar. Bueno, le agradezco que nos den esta oportunidad y quiero que les quede muy claro que nosotros estamos acá para apoyar a la gente de la región. Queremos mucho a la Patagonia y creo que los habitantes de esta región se merecen un buen servicio con un valor que corresponde, sin robar al Estado, porque eso no debe ser así. Si queremos un mejor Chile, todos debemos aportar. Gracias. Gracias, Gabriela. Gracias.